Hoy vamos a aprender tres formas de hacer una trenza cascada. Para el primer peinado, primero separamos un mechón de cabello, lo dividimos en dos, sacamos otro mechón de cabello y lo colocamos en el centro. Y lo dejamos caer. Cruzamos el mechón de la derecha hacia la izquierda y nuevamente sacamos otro mechón de cabello, que colocamos en el centro y dejamos caer. Cruzamos de derecha a izquierda y sacamos cabello. Y así seguimos avanzando. Conforme avanzamos, vamos ajustando. No te olvides que al final del video te puedes suscribir en los íconos en círculo o debajo del mismo, activa la campanita para que cada vez que suba un video nuevo te llegue a tu correo. Sujetamos con una liga. Y listo. Así nos queda nuestro primer peinado. Y listo. Así nos queda nuestro primer peinado. Para el segundo peinado, sacamos un mechón de cabello y lo sujetamos con una liga. Esa coletita la partimos en dos. Sacamos otro mechón de cabello y lo ponemos en el centro. Y los dos mechones que nos quedaron los sujetamos con una liga. Y así seguimos avanzando. Cuando ya llegamos a esta altura, sujetamos con una última liga. Y listo. Es así como nos va a quedar nuestro segundo peinado. Para el tercero, partimos de una primera coletita que ya hemos hecho. La partimos en dos. Sacamos un mechón de cabello y lo ponemos en el centro. Y lo dejamos caer. El mechón que está en el lado derecho lo partimos en dos. Y el que está en el izquierdo lo ponemos en medio de este. Y sujetamos con una liga. Si se dan cuenta, nos van a quedar dos mechones. El que tiene la liga y el de su derecha. Volvemos a sacar cabello. Lo ponemos en medio de estos últimos dos mechones. Lo dejamos caer. Y el de la derecha nuevamente lo partimos en dos. Y pasamos por ahí el del lado izquierdo. Y sujetamos con una liga. Y así seguimos avanzando. Conforme van avanzando, traten de ir jalando los mechoncitos para que se note un poquito la liga. Cuando llegamos a esta altura, colocamos la última liga. Y listo. Es así como nos va a quedar nuestro último peinado. No te olvides de suscribirte al canal en este icono que está apareciendo y de compartir el video si te gustó. También puedes encontrarnos en nuestras redes sociales y en peinópolis.com Gracias por ver el video.